hola crack de la tecnología en google puedes buscar imágenes mediante o haciendo uso de una imagen en este vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo mira mi pantalla por favor ejemplo aquí estoy en google no te preocupes del color negro es un fondo que le he cambiado lo puedes hacer en google en la configuración de tu cuenta buscar google puede estar así de fondo blanco no hay problema al final igual va a buscar acá por ejemplo tienes en el buscador al lado derecho una camarita acá presiona buscar por imagen y acá puedes arrastrar una imagen o subir un archivo por ejemplo vamos abajo vamos a buscar este logo de google para eso presiona el botón derecho y guardar imagen la guardamos ahí luego google pongo ahora esa imagen la puedo arrastrar acá y mira me busca diferentes imágenes similares y hemos usado una imagen vale ahora también puedes usar no solo una imagen sino una url miramos de nuevo atrás acá presionamos la imagen y acá abajito mira dice pegar vínculo de imagen que es el vínculo es la url o la ruta de una imagen por ejemplo mira esta imagen acá de google o de cualquier imagen que veas en internet en cualquier página le puedes presionar el botón derecho del mouse y de ahí copia dirección de la imagen y copia la url y luego presionas acá control v sino botón derecho pegar y se te pega la url de la imagen ahora esa url si la abrimos acá la pegamos y presionamos enter se nos abre la imagen está acá es su url o su ruta su vínculo entonces eso lo pegamos acá también y mira presionamos buscar es decir no necesitamos descargar la imagen como lo hice de esta de acá solo copie su url y por cierto estoy usando una válvula de chrome también puedes presionar botón derecho y en vez de copiar la dirección de la imagen vas a abrir vas a presionar abrir imagen en una pestaña y te va a abrir acá en una pestaña y acá arriba está su vínculo su url lo seleccionas y lo copias y lo pegas acá y hasta buscar también te busca ahora vamos a probar otra imagen de la computadora vamos a seleccionar aquí en la camarita la foto luego subir un archivo vamos por ejemplo elegir un icono este de aquí hasta acá como estrellita por ejemplo presionamos este como estrellita lo abrimos y nos busca imágenes similares y tuvieras de qué me sirve buscar por imagen pues por ejemplo si tú encuentras alguna imagen para tu contenido que alguna vez te gustó de repente en una publicación encontraste 10 imágenes y sólo lograste descargar una de ellas te olvidaste la página y puedes buscar por imagen y te va a arrojar la página nuestra imagen por ejemplo acá tú puedes presionar esta imagen está en wikipedia presiona y me manda wikipedia y hace que desde esa página puede encontrar las 10 imágenes de esa publicación digamos entonces las imágenes buscar por imágenes te ayuda a encontrar sobre todo las páginas web desde donde bajaste esa imagen y puedas volver a entrar esa publicación y volver a bajarte más imágenes o extraer otro tipo de contenido de esa página de repente que te gustó o no espero que te ha gustado este vídeo dale me gusta compártelo suscríbete a este canal de youtube y activa la campana notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publico un nuevo vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo chao